En realidad, más que lástima, tendría que hablar de molestia. Muy buenas a todas y a todos, hoy estamos aquí para comentar el último de los Paradiso. Esta película está hecha para el lucimiento de su actor protagonista, Ricardo Scaramacchio. Pero lamentablemente el guión no se lo permite. Pero a eso vamos después. El actor italiano es además uno de los guionistas. No es la primera película que escribe porque el año pasado estrenó también como guionista y protagonista Los Infieles. Y además como actor lo vimos hace unos meses en Lazos Malditos, también de Netflix. Ricardo Scaramacchio es sin duda uno de los mejores exponentes del cine italiano actual. Y lo demuestra de nuevo en esta película, al menos durante los primeros 50 minutos. Digamos que el último de los Paradiso se divide en dos partes de 50 minutos cada una. Con Ricardo Scaramacchio interpretando un papel diferente en cada una. La primera parte me gustó bastante. Tiene una buena construcción, un desarrollo interesante, aroma a película del oeste en algunos momentos. A lo cual ayuda su fotografía que también me gustó. Y además el resto de interpretaciones dejando a un lado al protagonista está a la altura de lo que pide la película. Y tengo que destacar por encima de todo el final de esta primera parte porque me impactó. Lamentablemente la segunda parte de esta película derriba todo lo construido en la primera. Y no porque no tenga una idea interesante con la que continuar después de que la historia cambie de forma brusca porque la tiene. Lo que ocurre es que no sabe qué hacer con ella. En la segunda parte la película pierde totalmente el control de la trama. Y también de las subtramas que nunca fueron demasiado fuertes y se convierte todo en un sinsentido. De verdad que hacía mucho tiempo que no veía una historia estrellarse de esta manera. Me dio lástima porque los primeros 50 minutos de esta película prometen mucho. Pero al final esta promesa nunca se cumple. En realidad más que lástima tendría que hablar de molestia. Porque la película acaba intentando falsear el drama. Acaba intentando provocar emociones que no existen. Haciendo revelaciones que no vienen a cuento solo para hacer avanzar la trama hasta su necesario final. Y una vez acabada la película te das cuenta de que en realidad los primeros 50 minutos no eran tan interesantes como te lo habían parecido. Y acabas dando cuenta de que los momentos que no te habían convencido del todo en la primera parte. Y que habías obviado para mirar de forma positiva la película se hacían cada vez más patentes. Y que en su resultado global el último de los paradisos es una película bastante mediocre. Porque ni siquiera el título tiene ningún sentido. En ningún momento se profundiza en ese último de los paradisos. Ni siquiera se profundiza en los paradisos que es el apellido de la familia protagonista. La película acaba fallando en esto mismo para empezar. Y para continuar acaba fallando en el drama romántico, en mostrar la corrupción policial. E incluso en mostrar la vida de un pueblo pobre perdido en Italia. Te acabas dando cuenta de que la película falla por todos lados. Y lo que te había gustado en algún momento era solo un espejismo. Por eso al final el último de los paradisos es una película como poco olvidable. Y bueno esto es un poco lo que quería comentar sobre el último de los paradisos. Es una película que no me ha gustado demasiado, que no recomiendo. Pero que si veis espero que os guste. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo. ¡Suscríbete al canal!